Hola amigos, mi nombre es Jonathan González. Una vez más estoy aquí para mostrarles el trabajo que estoy haciendo. Para el día de hoy, pues siempre tuve la inquietud de construir un subkick para poder capturar mejor los graves del bombo. Y pues construí esto, esto como lo pueden ver. Es un subkick totalmente funcional, ya lo vamos a escuchar. Y documenté todo el proceso. Entonces, quiero invitarlos a que lo veamos. Bueno, para empezar conseguí un tom de 12 pulgadas, que es la parte central del trabajo. Y pues para que no tenga tanto fondo, básicamente lo dividí en dos partes. Lo corté por todo el centro y pues obtuve, esta es la parte original, este azul. Y también tengo la otra parte que es el rojo que ya pinté, ya organicé, que es la otra mitad del tom. También hay que tener en cuenta que hay que hacer las aberturas para los nuevos herrajes, porque originalmente solo los tenía para un lado. También conservé una parte de los herrajes originales, sobre todo para la base. Pero acá en el centro podemos ver la mayor diferencia. Lo primero es que agregamos estos refuerzos en la parte interior. Y sobre esos refuerzos, más o menos a una pulgada del borde, se colocaron estas armellas. Estas armellas van a servir para colocar la suspensión del parlante. Recuerden que el parlante debe estar suspendido para evitar transmisión por sólido. También hice una abertura para la conexión XLR directamente ya con sus tornillos. El tom y los cortes, la pintura, todo tuvo un costo aproximado de 20 dólares. Vamos a ver qué más necesitamos. Bien, utilizo esta caja directa. Esta caja directa me costó unos 7 dólares por Amazon. Y básicamente no la voy a poner completa. Sino que voy a extraer el circuito quitando estos tornillos que estamos viendo acá. Muy bien, este es el circuito que extraje de la caja directa. Acá podemos ver básicamente todos sus elementos. Aquí están las conexiones en paralelo, el atenuador, el transformador. Y pues estas son las conexiones que van hacia la XLR. Tengan en cuenta que necesitamos esta caja para poder convertir la señal de no balanceada a balanceada y volverla básicamente una señal de micrófono. Bien, adicional a eso, pues, a la plaqueta le hice un par de aberturas extra para poder atornillarla al tom. Y vamos a ver qué más necesitamos. Este es el parlante. Es un parlante que extraje de un equipo de sonido antiguo que tenía acá. Es un parlante de 5 pulgadas de 6 ohmios de 20 vatios. La suspensión está en buena forma. Básicamente es un parlante que está bien conservado. Bueno, la suspensión la hice con básicamente amarres de los que uno utiliza para amarrar carga en el auto. Y pues son muy buenos, son muy baratos. No sé, alrededor de 2 dólares me costó este amarre. Y pues la idea es conservar la misma distancia de un lado que el otro. Esto lo hice ya previamente montando el parlante directamente en las armellas que puse anteriormente. Y pues recorté el caucho a lo que necesitaba y pues ya lo ajusté con un par de grapas plásticas. Bien, la suspensión revisada. Me gustan más los parlantes antiguos porque ya tienen la suspensión un poco más cedida. Y nos va a funcionar un poco mejor. Aparte de eso, entonces vamos a utilizar un conector XLR. Acá cuesta alrededor de un dólar más o menos. Uno o dos dólares dependiendo de la marca o la calidad que se quiera. Esto es un conector estándar que vamos a colocar directamente en el orificio que hicimos para él en el tom. Siempre es muy importante que hagan todos los orificios antes de pintar, antes de hacer todos los arreglos finales. Muy bien, entonces voy a proceder a armar el tom. Básicamente coloco todos los herrajes que quité. Ajusto sobre los nuevos herrajes también que se colocaron. Y coloco también la conexión XLR. Ahora vamos a trabajar sobre el circuito. En el circuito hay que identificar varias cosas. Lo primero es, acá está la entrada y esta es la conexión en paralelo. El atenuador, el transformador, las conexiones XLR. Y vamos a empezar por conectar un par de cables directamente a la plaqueta. Una señal se conduce por aquí, que es la tierra, ese es el sleeve. Y la otra es la señal, que ese es el tip. Entonces vamos a conectar con un cable que traje. Es un cable polarizado. Y vamos a utilizar el cable rojo. Lo vamos a conectar a donde iría el tip para señalar que ahí va la señal. Y el cable negro lo vamos a utilizar en el sleeve. Tengan en cuenta la tierra, esto hay que soldarlo al parlante. Y por el otro lado, simplemente vamos a conservar las conexiones tal cual estaban. El cable negro va a ser la tierra y los otros dos van a ser las señales positivas y negativas del tom. La diferencia de conectarlos al revés es que la fase va a quedar invertida. Vamos a probar a ver cómo nos funciona esta conexión. Entonces vamos a soldar. Muy bien, ahora vamos a soldar el conector XLR. Vamos a identificar los pines 1, el 2 y el 3. Entonces, siempre teniendo en cuenta que en el 1 es donde va la tierra. Los otros dos llevan las señales positivas y negativas. Y ahora entonces vamos a soldar. Ok, ya está soldada. Ya está ajustada la placa con los tornillos. Y vamos a montar el parlante. Solo hay que poner el parlante en el centro. Y ajustar cada uno de los cauchos en las armellas que habíamos predispuesto. Una vez está montado el parlante, nos queda por soldar el último cable. Bien, este cable va a ir soldado a cada uno de los pines. Y el negro debe ir soldado directamente al chasis del parlante. Para que haga las veces de la tierra de la caja directa, acá abajo. Recuerden que la tierra es supremamente importante para evitar problemas de ruido. Ok, ahora está todo soldado. Ya está montado el parlante. Ya está completo el circuito. Lo último que nos falta sería ajustar los parches. Colocar los parches. Vamos a colocar un parche en la parte de atrás. Que es un parche estándar. Simplemente lo pinté. Y en la parte del frente vamos a templar una tela. Este es el parche de atrás. Se le pusieron un par de sordinas para que no dure tanto la resonancia. Y suena así. Ok. Y ahora vamos con el parche del frente. Este es el parche del frente. Lo que voy a hacer es recortarle toda la parte de encima. Y me voy a quedar solo con el borde externo. Ahí es donde voy a templar la tela. Simplemente se usa una navaja. La tela en general es pues nada más que una media velada. La templé y la cosí en el borde. Y ahora pues vamos a montarla sobre la caja. Aquí está ya todo el parlante armado. Todo nuestro subkick. Y bueno, quiero que vean ya. Agrego unos pequeños logos. Tengo la conexión XLR. Y pues tomé una base vieja de micrófono que tenía en desuso. Ya le faltaban varias partes. La recorté. Y pues ahora la uso como base para el subkick. Le dejé un poco más de espacio para poder escogerlo hacia arriba o hacia abajo. Bien. Es hora de presentarlo frente a un bombo. Ya he hecho la conexión. Ya lo tengo puesto en su base. Está conectado al Pro Tools. Y simplemente vamos a escuchar cuál es la señal que recibe. Ok. Esto es básicamente lo que se escucha. Muy bien. Y también quiero mostrarles una sesión con batería completa. Cuando tiene y cuando no tiene el subkick. Escuchamos. Ahora sin subkick. Y de nuevo activo. Muy bien amigos. Eso fue la construcción entonces de nuestro subkick. Les agradezco muchísimo. Espero que les haya servido. Y nos vemos en otra ocasión. Chau. Chau. Chau.